Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática adreno-leucodistrofia, que es el trastorno que interrumpe la descomposición de ciertas grasas y ácidos grasos, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com y los esperamos para sus consultas, tanto en Cali, Colombia como en Guayaquil, Ecuador sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y el teléfono 89-60-663 y el mismo con el 5 y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador es el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas al Laboratorio y Farmacia Homeopática Quirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos tanto en Colombia como en Ecuador. Hablando sobre la adreno-leucodistrofia, trastorno que interrumpe la descomposición de ciertas grasas y ácidos grasos. Es una enfermedad hereditaria incluida en el grupo de las leucodistrofias que produce una diseminación intensa y la muerte prematura en niños. Hay unos signos y síntomas. Existen distintas adreno-leucodistrofas en función de la edad de comienzo. La adreno-leucodistrofia neonatal que es una fórmula, una forma heredada como con un riesgo, digamos, y un rasgo genético autosómico resexivo. Comienza típicamente durante los primeros meses de vida o en periodo prenatal. Los lactantes comienzan con deterioro neurológico, disfunción de la corteza suprarrenal. Casi todos los pacientes sufren un retraso mental y fallecen antes de los 5 años de edad. La adreno-leucodistrofia infantil se hereda con un rasgo genético ligado al cromosoma X. Comienza en la infancia o en la adolescencia con un cuadro degenerativo neurológico. Evoluciona hasta una demencia grave. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, la adreno-leucodistrofia, los medicamentos más usuales son anacardium orientalis, cerebro en organoterapia, corteza cerebral, glándula suprarrenal, lecitin, ojo total, sistema nervioso central y cingún metálico. Los latantes comienzan con deterioro neurológico, disfunción de la corteza suprarrenal. Casi todos los pacientes sufren retraso mental y fallecen, vuelvo y repito, más o menos a los 5 años. Eso lo repetí para que lo tomen en cuenta, que es muy peligroso. El deterioro de la visión y la audición, el habla y la marcha, fallecimiento precozmente, la forma cerebral infantil aparece a mediados de la niñez, entre 4 y 8 años. La presencia y alteración de la función de las glándulas suprarrenales, digamos, y esta no produce suficientes hormonas esteroides. Algunos síntomas de tipo cerebral infantil son, por ejemplo, coma, convulsiones, deterioro de la escritura de la mano, o sea, hay deterioro del sistema nervioso, deterioro visual, dificultad en el área escolar, dificultad para deglutir, dificultad para entender la información oral, puede haber estrabismo, o sea, ojos viscos, hiperactividad y parálisis. Si sufre alguno de estos síntomas, o cualquier tipo de enfermedad aguda, crónica, o las más llamadas incurables, puede venir a su consulta en Cali, Colombia, o Guayaquil, Ecuador. Puede venir o llamarnos a nuestros teléfonos, o comunicarse por nuestro correo electrónico, y adquiera por Amazon los libros de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el bademecum de la farmacopea homeopática, el libro de acupuntura, otro, cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, auriculoterapia en teoría y práctica, la terapia neural teórico y práctico, los policrestos de Hahnemann, los semipolicrestos, iridodiagnosis, terapia floral en teoría y práctica, por Hernando Coral Rosero, en todo el mundo, en Amazon. Adquiera cualquiera de estos libros, en cualquier parte del mundo, por Amazon. Y lea el proyecto, Bacteria de Sobrevivencia Universal, en español y más de 50 idiomas. Esta es una materia de estudio muy importante que estamos solicitando a todos los países del mundo, lo lleven a cabo, con el fin de favorecer al planeta, favorecernos de las hambrunas y de las desgracias que vendrán para nuestro mundo. Y los niños serán los que nos salvarán en un futuro. Por favor, lea este proyecto, y si le gusta, divulguelo por todos sus correos, por todo el mundo. Gracias, buen día para todos.